36 minutos del primer tiempo, aumenta en el marcador la selección japonesa. 2 a 0 ya. 2 a 0 y uno de los mejores jugadores que tiene la selección en nipona, estamos hablando del número 7, Kaoru Mitoma. En un contragolpe veloz, empieza por el sector derecho, hacen la transición hacia el sector izquierdo y define de derecha, cruzado, choca en un defensor peruano que lo saca de carrera, Pedro Gales. Bueno, aprovechando el espacio que deja la selección, porque la selección está jugando, la selección está por supuesto saliendo, la selección está tratando de llegar al arco rival y entonces deja espacio, hay una rotación de balón rápida de los japoneses, se encuentra casi en una superioridad, habían como 3 o 4 japoneses, y habían 2 o 3 peruanos, y lógicamente ahí el tiro. Ahora, creo que choca en Zambrano, ¿no? Sí, le choca en el taco a Carlos Zambrano. Y desvía el balón y por supuesto le deja descolocado completamente a Gales. A Gales, y encuentra justamente entre la línea defensiva y el medio campo, y el referente como volante Ankle en el medio campo era Willard Cartagena, encuentra mucho espacio en ambas líneas la selección japonesa que le permite sobrepoblar el medio campo y así hacer que sus contragolpes japoneses sean efectivos. Ya van 2 a 0 en 38 minutos del primer tiempo. En 38, y tú dices, y tú ves el partido y dices, no, no, no es que sea, digamos, una abrumadora, exagerada superioridad de Japón para tener esa cifra, ¿no? Y otra vez... Ese score, ese marcador, pero como digo, aquí es un pestañal, mira aquí, por ejemplo, ya está. Ya se encuentra. ¿Te das cuenta que en 3 tiros ya estás prácticamente para entrar al área? Ya estás, ¿no? Sí, y encuentra mal parada a veces a la defensa, incluso con un perfil cambiado a los defensores peruanos, ¿no? Porque la transición de un lado hacia el otro realmente es veloz. Y otra vez el gol de Japón llega en el mejor momento peruano. Antes de ir a la pausa, estábamos hablando los dos de que Perú estaba llegando, que es más, la Padula tuvo una oportunidad. Pero es que es lo que ocurre, cuando llegamos, 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 dejamos espacio, ¿no? Exacto. Y nuestra velocidad para regresar no es la velocidad japonesa, olvídate. No, para nada. Nos quedamos y ahí dejamos espacios abiertos y los japoneses están definitivamente aprovechando.